Mira, la acusación que ellos están presentando es una supuesta acusación de la ley 5088 y no hay un gramo de sustancia controlada producto de eso. Y si no hay droga, ¿por qué hay lavado de activos por droga? Entonces también la ley monetaria y financiera, nosotros no prestamos dinero del público, nosotros prestamos dinero propio, nosotros no necesitamos darle información a nadie sobre ese dinero. Entonces el Ministerio Público quiere tergiversar y decirle a la sociedad, no, que 2.953 millones, mentira, porque las cosas no son así. Y nosotros se lo vamos a demostrar, que ellos no tienen razón y van a quedar feos en su investigación.